En la casa de mi padre, que se estrena este jueves en el centro cívico a partir de la City Media y en el que hace un poco un recorrido de la historia de los vascos que vinieron a Tarcoaga en los años 50. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de montar este documental. Bueno, yo me acerco un poco a esta historia porque me llama la atención el llevado de los años 50 donde estaba toda la periferia llena de chabolas y visualmente era algo potente. Con lo cual me parecía que eso es consecuencia de un proceso importante en la historia del siglo XX que había que contar o que había que hacer una construcción de aquella memoria que tiene que ver con todo el proceso de inmigración de los años 50 de los cuales la gente se agite a Milbao y de ahí surge lo que es el barrio después de Ocharcoaga. Y luego otro elemento que a mí me llamaba la atención y que me parecía interesante era que de aquel movimiento surge un movimiento breve potente y se dan las primeras o una de las huelgas más importantes de la época del franquismo en toda España, que es la huelga de bandas que te está implicando a mucha gente de Ocharcoaga. Y tú cuando llegas a Ocharcoaga, ¿te ha costado mucho encontrar gente de esa época que es dispuesta a colaborar? ¿O la gente está dispuesta desde el principio? ¿Habéis dicho, esto es un chollo venir aquí a hacer esto? Bueno, al principio sí que había cierto recelo porque yo creo que Ocharcoaga sí que ha sufrido de alguna manera la entrada cuando una cámara entraba en Ocharcoaga la gente tenía cierto recelo probablemente porque ha habido reportajes en otros tiempos que no han sido precisamente para sacar lo bueno del barrio reportajes negativos. Entonces sí que había un cierto recelo pero cuando ya conocían que nuestro trabajo tenía que ver con la memoria histórica, con ese proceso que nos parecía tan importante construir un proceso fundamental para entender la historia del siglo XX de Euskadi y entonces la gente accedía y ya de alguna manera nos aportaba el testimonio que nos hacía falta. ¿Y qué crees que van a contar los vecinos del barrio cuando vayan a documentar? Bueno, yo creo que van a darse cuenta de lo que probablemente de las generaciones más jóvenes van a darse cuenta de lo que supuso para sus padres aquel proceso, como lo dejaron todo en unas circunstancias bastante complicadas y vinieron aquí con una maleta y a trabajar muy duro y eso para la gente joven y para las generaciones que vivieron ese proceso, los que vinieron entonces que todavía están vivos, pues van a ver yo creo como algo emotivo y dándole o viendo la importancia que realmente ha tenido eso en la historia de Vizcaya y de Euskadi. Bueno, y sabes que en los últimos años aquí en Ocharuaga ha habido un proceso de recuperar un poco la memoria, pues se recuperó el famoso documental de Ocharuaga, se ha hecho un libro también de Agafo realizado. ¿En este qué tenéis de diferente o qué crees que puede matar la gente que no tiene los demás? Bueno, hombre, conozco algunos de los otros trabajos que se han hecho, yo creo que todo es complementario, si estamos hablando de un proceso tan importante como el que se desarrolló durante los años 50 y a posteriori, pues cabe todo tipo de literatura y de elementos que aporten a construir la memoria de aquello, en el caso de documentales, pues desde diferentes puntos de vista. En este concreto, respecto de los otros, no lo sé, probablemente nosotros hemos tirado un poco de la parte emotiva que tiene que ver con todo eso, como decía antes, la importancia o incluso el reconocimiento de aquellas personas que en un momento dado vienen y participan en la construcción y en la riqueza del país. Estabas comentando al principio que también habéis un tema de las famosas bolas de bandas, no sé qué. Cuéntanos un poco exactamente para los que no sabemos qué era aquella historia, que hemos oído mucho a los mayores del barrio, ¿no? Porque en aquella época, ¿qué era aquello? Sí, bueno, realmente todavía es una... incluso 40 años después es un tema que sigue siendo controvertido, ¿no? Hombre, la fábrica de bandas que estaba en Basaudi, en donde trabajaba mucha gente de Ocharcuaga, incluso había algunos edificios en Ocharcuaga que los habían cedido a los trabajadores de bandas, entonces actuó un conflicto con una fábrica que estaba al lado, que, bueno, realmente no era con la fábrica del lado, sino que exigían la Basconia, que era la fábrica que estaba al lado de bandas, de alguna manera lo que quería es que bandas, que en bandas redujeran las condiciones para igualarlas a las de Basconia, es decir, en vez de subirlas de Basconia, bajarlas de bandas. Entonces, bueno, en cuanto a más horas de trabajo, menos dinero, menos privilegios, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí se forma un movimiento de protesta en cuanto a esos recortes que se van a producir y surge un movimiento muy potente, una huelga muy potente que va a ser conocida no solamente en Tobizcaya, se va a extender en cuanto a la comunicación en todo Escania y en toda España, ¿no? Con un efecto de solidaridad también muy potente, ¿no? Entonces es un hecho, me parece, fundamental para, o fundamental dentro de lo que es la lucha del movimiento obrero contra el franquismo, que no ha tenido el reconocimiento adecuado, ¿no? Que apenas se conocía. Porque yo creo que una de las clasísticas, yo creo, de la juventud de Ocharcoaga, en aquella época, eso fue la lucha antifranquista, ¿no? Y yo creo que muchas veces no, pues eso como tú has dicho, no ha quedado reflejado suficientemente, ¿no? Efectivamente, todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero y cercano al movimiento obrero en aquella época, pues se crea, y sobre todo en lo que yo he visto en el barrio de Ocharcoaga respecto de otros sitios donde, pues incluso donde yo vivo y demás, aquí sí que jugó un factor importante fue el papel que jugó la iglesia, ¿no? A través de los movimientos sociales, de la JO, la COAG, que llegó a crear una especie de concienciación entre la gente joven, concienciación de saber quién es cada uno y cuáles son sus derechos y de ahí, pues una especie de espíritu de lucha y en aquellas circunstancias de lucha contra el franquismo, ¿no? Bueno, Sabín, tú que has llegado a Ocharcoaga, ¿conocías Ocharcoaga antes de meterte en esta historia del documental o...? ¿De Ullidas o...? Pues no, mucho. ¿Y qué sensación tienes ahora? Es decir, después de haber hecho todo este trabajo, ¿con qué sensación te quedas de Ocharcoaga? Bueno, pues un barrio como cualquier otro, o sea, quiere decir que no voy a decir que tampoco sea una maravilla de barrio, sino que tiene las virtudes y los defectos que puede tener cualquier otro barrio, ¿no? Pues sí, es decir, que el proceso que yo he vivido en este barrio, cuando nos introdujimos al principio con una cámara... Sí, ¿por cuánto tiempo habéis estado grabando el documental? Realmente, como este documental precede otras exposiciones que hemos hecho el año pasado y hace dos años, pues realmente el trabajo en como unos dos o dos años y pico. Y, pues bueno, pues me imagino que cualquier otro barrio que te introduzcas con una cámara pues tiene los mismos problemas o las mismas ventajas que Ocharcoaga, o sea, no tiene nada peculiar respecto de otros barrios, ¿no? Y una de las cosas que muchos dicen, esa gente que estuvo en la famosa bola de bandas o en los inicios de Ocharcoaga, es que como que el barrio está como, no sé, paralizado, pero sí como que todo ese tema se ha quedado como muy tranquilo, ¿no? ¿Te da también esa sensación a ti o piensas que fue aquel momento? Bueno, eh... Desde tu punto de vista, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que a Ocharcoaga le puede pasar como le pasa a cualquier otro barrio, a cualquier otro sitio, sea un barrio o una zona obrera de trabajadores que, pues bueno, donde existe una apatía bastante importante, ¿no? Desde el punto de vista político y reivindicativo. No es una cosa característica de este barrio, es en general. Bueno, ¿y qué recorrido tiene ahora el documental? Que los tenemos aquí el jueves aquí en Ocharcoaga, en la siete y media. Y luego, ¿qué pensáis? ¿Qué vida va a tener este documental? Bueno, pues el recorrido de frente normalmente los documentales. Hacer una proyección, como en este caso el jueves en Ocharcoaga, un poco ante la gente más implicada, ¿no? Y con la invitación de la gente más implicada. Y a partir de ahí, pues, entrar en el recorrido televisivo y medios de comunicación en general, ¿no? Hay que decir eso, que el jueves es un poco un estreno, un poco para la gente que ha estado ahí, que hais con invitación. Eso, es que la gente que ha participado y gente del barrio que tiene alguna vinculación con el trabajo. Pero bueno, que luego habrá posibilidades de verlo, ¿no? Sí, sí, no, no. Incluso el propio jueves, probablemente si hay mucha gente se habilitará en las dos salas y, no, cualquiera que quiera acercarse a verlo no va a tener ningún problema. Bueno, bien, Shaggy, darte las gracias por haber venido aquí. ¿Cuánto dura tu documental? 50 minutos. 50 minutos. Bueno, pues el jueves estaremos ahí para verlo. Mucha suerte y una vez que recasco por todo el trabajo que habéis hecho, yo creo que es muy importante recuperar un poco esta memoria de Ocharcoaga. Muchas veces parece que esta gente mayor ya, desgraciadamente, va desapareciendo y cuando ellos pierde esta memoria, ¿no? Y cosas como estas nos hace tenerla y recuperarla, ¿no? Entonces, ese trabajo de agradecerlo. Entonces, bueno, tenemos que ver. Muy bien, eso es bien. Gracias. 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 Gracias.